Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo concebir Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Y a pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amé más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Y es que yo jamás había amado Como te amo Y te amaré Niña, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo